Un panorama cada vez más habitual es el resultado de un ataque de dron en Kiev. Alcanzó un edificio residencial donde murieron cinco personas. Muchas ciudades ucranianas han sido reducidas a escombros, pero no Kiev. Las autoridades se niegan a dejar que la ciudad se desmorone. Tras unos días, las calles fueron despejadas. La actitud, limpiar y seguir adelante. Considero que el municipio actuó muy rápido en este asunto. Son buenísimos. Creo que los servicios municipales reaccionan muy rápido y de forma correcta, limpiando las secuelas en los puntos críticos. Como cuando un misil impacta en una calle principal de Kiev. Pero para algunos esto no está bien, porque quieren que se vea la destrucción, los ataques a los parques infantiles, escuelas y hospitales. No deberían limpiar los restos inmediatamente. Mientras más gente vea lo que pasa, más podrán entender la magnitud de los ataques del Estado ruso. Estos lugares podrían ser memoriales para quienes podrían olvidar los crímenes cometidos. Sin embargo, para muchos, las rápidas reparaciones permiten tener una sensación de normalidad, aun cuando saben que un misil o un dron puede impactar en cualquier momento.